Esta va a ser nuestra receta de hoy, flan de café, espero que os guste y os animéis a hacerla porque la verdad es que queda delicioso y como no os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a que activéis esa campanita que encontraréis justo al ladito de suscribirse y así cuando llegue nueva receta tendréis notificación que empezamos. Para esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes, huevos, leche condensada, leche entera y un poquito de café soluble descafeinado y para el caramelo utilizaremos agua y azúcar y ya sabéis que las cantidades y los ingredientes exactos detallados al final del vídeo. La primera que vamos a elaborar es el caramelo, para ello cogemos un cazo, le añadimos el azúcar, lo ponemos a fuego medio y ahora le añadimos el agua y no lo vamos a tocar, vamos a dejar que se vaya caramelizando solo. Una vez ya tenemos el caramelo listo apagamos el fuego y ahora lo vamos a pasar al molde en el que vamos a hacer nuestro flan. Yo he utilizado este tipo de flan era grande, o sea que vamos a introducir el caramelo, ahora lo repartiremos bien por las paredes laterales para que a la hora de hacer nuestro flan con muchísimo cuidado porque las quemaduras de este azúcar son muy muy malignas. Así que esto ya lo tendríamos y ahora vamos a dejar que se enfríe mientras vamos elaborando nuestro flan. Seguidamente añadimos los huevos a un bol, le añadimos las cucharaditas de café soluble descafeinado, le vamos a añadir también la leche condensada, toda para dentro, que no se quede nada en la lata, que esto va a estar delicioso. Y ahora vamos a pasar a batirlo todo junto con unas varillas de mano. Y una vez ya lo tengamos todo integrado vamos a añadirle la leche. Recordaros que yo le he echado leche entera, pues le podéis poner la leche que vosotros toméis habitualmente. No hay ningún problema, os va a salir igual el flan. Lo integramos todo de nuevo. Y ahora tan solo nos queda pasar la mezcla a nuestro molde. Recordaros que nuestro flan lo vamos a hacer al baño María, así que ponemos nuestro molde dentro de una bandeja de horno que aguante el calor y vamos a añadirle ya nuestro relleno a nuestra flanera. Todo para dentro. Vamos a llenar de agua la bandeja de debajo más o menos por la mitad. Así será suficiente. Ponemos la flanera en el centro y ahora la vamos a cubrir con papel de aluminio. Y ahora sí, una vez cubierta y con la bandeja con agua, nos vamos para el horno que tenemos precalentado a 185 grados, arriba y abajo, sin aire, y lo vamos a tener aproximadamente una hora. Cuando esté listo, os lo enseño. Mirad, pasados 50 minutos, nuestro flan parece que ya está listo. Como veis, lo que os dije antes, cogemos con un palito de brocheta, pinchamos y si este sale limpio, que sale completamente limpio, nuestro flan ya está. Así que vamos a retirarlo del horno y lo vamos a dejar enfriar. Cuando ya esté completamente frío, os enseño el resultado final. Bien, amigos, aquí tenemos el resultado de nuestra receta del flan de café de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os animéis a hacerlo. Mirad, para que veáis cómo ha quedado por dentro, vamos a cortar una porción porque esto está espectacular. Vamos a ello. A ver, nos vamos a ayudar para levantarlo. Mirad, mirad qué textura tiene. No tiene nada que ver el exterior con el interior. Está cremoso y súper delicioso. Así que venga, animaros a hacerlo y como no, os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y si me queréis ayudar a compartir mis recetas, os estaré súper agradecida. Venga, amigos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.